Por otro lado, bueno, está la situación de la empresa Guzmán, de las compañeras que nos están acompañando en estos momentos y otras que están en estos instantes permaneciendo en el colegio industrial número 4. Ahí el gobierno ha decidido, en el caso particular de la empresa Guzmán, aparentemente retirarles los contratos que tenía o rescindirles los contratos que tenía para el servicio de limpieza en distintos establecimientos educacionales. Y la consecuencia ha sido que las compañeras que trabajaban en la empresa se queden en la calle, se queden sin trabajo. Entonces, nos parece injusto, obviamente, esta situación de que cuando el Estado empieza a arreglar sus cuestiones con una empresa privada que nunca debió haber estado trabajando para el Estado, porque este servicio, siempre lo decimos, debió haberse hecho con personal de planta del Estado, cuando empiezan a definir este tipo de cosas, las consecuencias son estas, compañeras en la calle, compañeras que son cabeza de familia, que bueno, ya lo dirán ellas, pero en algunos casos tienen 4 o 5 hijos a cargo, inclusive, además, con los magros salarios que cobraban, encima cuentan, hoy acumulan una deuda de aproximadamente 3 o 4 meses, y además de eso, digamos, este tema de quedarse en la calle a partir de la decisión del gobierno de rescindirle el contrato a la empresa Guzmán. Esto va a pasar, además, seguramente con otras empresas, que calculamos que van a seguir el mismo camino, por lo tanto, tenemos que poner mucho cuidado, tanto los dirigentes, los sindicatos, y todo eso, en esta situación, como esos compañeros que hoy están dentro de las empresas y que probablemente dentro de poco tiempo los tengamos reclamando porque se están quedando en la calle. Entonces, nos hacemos eco de esta situación, estamos tomando intervención en esta cuestión, le estamos pidiendo al gobierno que priorice a estas compañeras y las absorba dentro de la planta del Estado para que no queden en la calle. sabemos perfectamente que tenemos datos ciertos, que el gobierno lo que está haciendo es ingresar a personas que creo que las recluta de las unidades básicas para suplir a estas compañeras que dejarían de prestarle el servicio de limpieza en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, digo, me parece que acá hay una situación muy grave. Comprendemos que todo el mundo, que hay muchas personas que necesitan trabajo, pero estas compañeras venían teniendo un trabajo precario, un sueldo precario, pero que hoy se quedan sin nada. Entonces, me parece que esto urge que esta situación sea atendida y solucionada inmediatamente, que alguien con poder de decisión se ocupe de esta situación, que atienda a las compañeras, que atienda a la CTA para tratar de encontrarle una salida a la situación de las compañeras. Así que, bueno, todo esto está incluido dentro de los reclamos que nosotros estamos llevando adelante como CTA Santa Cruz.